El club baloncesto deportivo Coim se está preparando para competir la próxima temporada en la Liga EVA y lo está haciendo con nuevas incorporaciones a la plantilla. Después de siete años jugando fuera, el base Salva Méndez y por otra parte el mejor jugador de Primera División Nacional, Francis Robles, reforzarán el tiro exterior del equipo. Teníamos tres puestos por cubrir, un base, un segundo base, un 2-3 y no hace falta incorporar un 4, un pico, para tener la columna de vértebra completa. Nos falta un nuevo jugador, pero bueno, estamos en ello. Y ahora hemos hecho dos, yo creo, dos fichajes muy, muy importantes que nos va a dar a poder competir en esta Liga. Yo creo que por todo, si podemos conseguir un 4, bueno, para, sobre todo competir, ya sabemos que Coim y nuestro equipo son competidores, aún más con estas dos incorporaciones. Son dos grandes jugadores muy difíciles de conseguir, no en la provincia sino en Andalucía, porque base como Salva no hay muchas horas disponibles y al héroe como Francis Robles prácticamente poco, poco, casi ninguno. Es un aliciente bastante llamativo, puede jugar con amigos, con prácticamente familia. Por suerte he podido jugar muchos años fuera de Málaga, pero bueno, ahora ya con 33 años vuelvo a casa y juego con amigos en una competición atractiva como la Liga EVA. Creo que es un gran paso para Coim también estar en una competición de cierto nivel y se presenta un proyecto muy ilusionante, con muchas ganas de hacer las cosas bien desde el principio. También pasará a formar parte del cuerpo técnico el profesional Paco Brioles, director de Clínicas Rincón y campeón de la Liga ACB, como segundo de Sergio Escariolo y de la Copa del Rey. Es un refuerzo tanto como los jugadores que hemos mencionado anteriormente como para el cuerpo técnico y para elevar el nivel de entrenamiento y de los partidos para el Deportivo Coim, para que como hemos dicho anteriormente el equipo sigue ilusionado y podemos aspirar a todos. El Deportivo Coim está trabajando en mejorar su plantilla desde que finalizó la pasada Liga que les proporcionó el ascenso a la Liga EVA y su objetivo ahora es ser un equipo competitivo en esta nueva andadura con el apoyo imprescindible de la afición. Lo llevamos desde que terminamos la final con Almería trabajando, no ha sido fácil conseguir porque por ejemplo Salva lleva como te he dicho siete años fuera de Coim, estaba en Inglaterra, tenía ofertas de Alemania, bueno, él quiere estar en su pueblo con sus hermanos, con su padre, bueno y ha decidido pues este año quedarse aquí. Y Francis pues aún más porque tiene ofertas de equipos más grandes y económicamente más de lo que nosotros le podemos ofrecer. Pero se ha decidido por el ambiente, por la amistad, por el buen rollo que hay en Coim, que es lo que refiere todo el mundo, el ambiente es lo que predomina en nuestro, más que la individualidad del grupo y eso hace que muchos jugadores de este nivel, porque es un jugador que incluso está en ACB, en Leoro, se decide por Coim. El Deportivo Coim que se estrena en esta categoría, en Liga EVA, pues bueno, la verdad que se está reforzando bastante bien ante una liga, pues bueno, que es mucho más complicada de las que han disputado este año anterior, pero que estamos casi con total seguridad que van a hacer un buen papel, sobre todo con el gran equipo que tienen y con las buenas incorporaciones que están realizando, que la verdad que son de bastante nivel y que van a tener al Deportivo Coim en lo más alto durante toda la temporada. Animamos a la ciudadanía, a los amantes del deporte, a que acompañen a los clubes de la localidad, a que les den ánimo, porque la verdad que se agradece siempre que se está disputando, que hay un encuentro, que se hace en desplazamiento, pues vemos como los equipos siempre están apoyados por una gran afición y eso es fundamental para los triunfos y para los éxitos deportivos, así que esperemos que Coim también responda y que cuando el Deportivo Coim juegue en casa pues se vea arropado por esa afición que nunca falla y que esperemos este año también esté con el equipo.